¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Roberts! ¡Por favor, gritame por favor! ¡Roberts! ¡Roberts! ¡Compras! ¡Roberts! ¡Buenos todos! ¡Eso es todo, mi tío Robert! ¿Qué? ¡Nuevamente! ¡Nuevamente! Hoy venimos, no podía faltar, no podía faltar un lugar tradicional de la Ciudad de México y no me refiero al ángel de la independencia, me refiero a la zona rosa, a la zona rosa porque venimos a los antros gays y entrevistar a los gays que vayan pasando. A ver, ahí viene uno, por favor. Disculpe, disculpe. Hola, buenas tardes. Iba pasando aquí con el micrófono. A ver, ahí iba pasando así. ¿Qué onda? ¿Qué andan entrevistando? Hoy tenemos... Confitrión. 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 Confitrión, el Cojo Feliz, se incluye en el Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Y no venimos solos, culeros. Porque para este pinche live preparamos algo impresionante, exótico, cabrón, como ella misma. Por favor, reciban a la señora, a la institución, a la pinche verga más apretada de todo el DF en este momento. Ella es Miss Diamond. Un aplauso. Aunque también es conocida como león o puto. No le digan león o puto. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hola ya. Estos son mis terrenos, perra. Aquí en mi tierra se me respeta. Sí. No tanto porque te están barriendo. Es mi ligue, es mi ligue. No te vas a casar. Te vas a casar con un viudo. Carnal, ¿verdad que a las 4 de la mañana estos güeyes ya andan chingando ustedes? No le he visto perra. No le he visto perra. Agua, ya borracha va a estar sobre ti. Es discreto. Y borracha soy activa. Borracha soy activa. Cuidado que borracha soy activa. No habíamos perdido las cámaras cuando ya Hugo Blanquer nos estaba contando que antes ahí en El Ángel había arbustos y ahí hacían sexo oral igual que aquí en las jardineras muy común pero era más común la diana cazadora que estaba hasta el fondo abajo de la torre mayor. Ahí perdí mi virginidad. ¡Ay, qué bonitito! Ya lo he contado muchas veces que me acuerdo que estaba viendo la tierrita. ¿Cuántas personas pueden decir que perdieron su virginidad en un monumento? No, déjate de eso. Estaba viendo la tierrita y en mi mente decía ¡Ay, me van a meter el pito! O sea, lo recuerdo perfectamente. Y sí, me lo metieron. ¿Sí? Sí, sí. Y la diana así viendo así. ¡Ay! ¡A la madre! Sí, pero zona rosa. Aquí llegué a los 15 años aquí. ¿O sea, te desquitaron a los 15? A los 16 casi. Pero llegué así de putilla para ver a los 15. ¿Y era mayor de edad el que te desquitó? Ah, sí, yo creo que sí. Pero yo siempre he estado Tora, entonces decía ¡Tengo 18! Y ya me la creyó, pero no, era menor. O sea, te lo hiciste pendejo. ¡Sí! 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 ¡Qué estupendo, eh! Toda esa ilegalidad y ese... En ese momento todavía estás mamada. Mis Daimon nos va a llevar a los lugares más pinches... Chidos. Chidos. Chidos de la zona rosa porque es... Es parte vital de... Es puto, porque es puto. Lugares más icónicos. No todos son muy buenos, eh. No todos son muy buenos, pero son icónicos aquí en zona rosa. Así que es lo que vamos a hacer. ¡Ok! ¡Vamos para allá! Unos hot dogs que tienen más de 35 años. Pero ponle el micrófono, cabrón. ¿Aceptan bugas? Ay, obvio, somos bugar friendly. Nosotros sí los aceptamos. Ustedes no, culeras, pero nosotros sí. No mames. ¿Yo cuándo he tenido un pedo, güey? No, me refiero al buga en general en el bar. Siempre que nos ven así, ay, me va a querer violar. Quisieras comer a tus horas, culero. Entonces... Y veniste impresionante. Vengo del Walmart. Así hago yo mi mandado. Así hago yo mi mandado vía Mercado de San Juan. Oye, pero nos estabas comentando, sí está particularmente apretada hoy la faja. Hoy, hoy... ¡Déjate la faja! El pene hoy sí, como que dije, se acomodó muy bien. Lo traigo literalmente hasta acá. No hay nada. No hay nada. Así se pega uno en su mundo. ¡Nada! El monte de Venus así. Eh, todos hemos hecho eso, ¿sí o no? O sea, de morrillo nunca te jalabas el de... Irene, Irene, Irene. Irene, Irene. Te lo metes así, así. Y que te pongan la de... Goodbye horses. Goodbye horses. Esta es mi caricatura. Mi caricatura. Mi biografía. A él se lo ponían de niño así de... Ya el niño anda muy inquieto, ponle el silencio de los inocentes. Esta película así me marcó bien cabrón, güey. Cuando se le hizo así, yo así... Yo quería eso. Sí, mana, sí. Yo nunca la vi. Cabras, bueno, pues ahí estamos. Ahí está. Ya lo voy a ver. Vámonos ya. Vámonos. Aquí hay tres opciones de bares. Está el show de vaqueros. Está el almacén. Y está el bar de osos. Así que, vamos a ver dónde apunta el tacón. Y ahí le damos duro. Así que, vamos a jotear. Chinchina que se raje. Aprieten el culo. Y vámonos. Ya empezamos. Ya empezamos. O sea, no tanto, eh. Público de la comunidad. Ya vamos para adentro. Este... ¿Quién sabe qué ves? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Ay, pena, dama. Ahorita se estaban besando dos hombres, papacita. ¿Qué significa eso que se estén besando los hombres? Quiere pasar hasta allá. ¿Es él? ¿Cómo? Están solas y todo, ¿verdad, papacito? Pues lo importante es que esta noche... Miren. Quiero que sepan que aquí... Queda estrictamente prohibido el ingreso a personas armadas... Y personas uniformadas. Si usted va saliendo así de... Del Sanborns, de que trabajó. Si está saliendo del Oxxo... Con su uniforme no puede venir. ¿Ok? Gente armada o uniformada. Aquí hacían fiestas sexuales. Y una vez una loca en su viaje de droga... La cacharon cuando prendieron la luz... Clavándose el tornillo. Así. Pero Toque, güey... Está... Oxidado. Y Toque, güey. No está rico. No está rico. Ajá. A ver, lo voy a oler. Lo voy a oler. Vamos a olerlo, tío. No, desde hace 20 años, no mames. ¿Cuántos de los que están aquí crees que se han cogido a Hugo Blanquette? O sea... Ay, valora mi culo, oye. ¿Con cuántos que están aquí has cogido? No, no, nadie. ¿Ni uno? A este lugar hace como 10 años no entraba. Pero posiblemente he mamado alguno afuera. Ay, los juntos somos así. Parecemos muchos, pero somos así. Es más, dicen que si coges diario 5 años, repites en algún momento. Ok. No, pero si es un chingo en 5 años. O sea... No te los acabas. Estás hablando de 1770 vergas. Ay, pero no diario, no mames. Vas a acabar muerta, güey. Ah, la verga no acaricia. Pues vela, ya cómo está ya de grande. La raña bien blaca ya, güey. No. La que se maquilló, güey. Es ella. Es ella, pendejo. No manches. El cristal no acaricia. Tiene lo suyo. Órale. Sí, no te pasa que hay unas que de vato no se ven tan cabronas, pero ya dragueadas dices... A la verga. ¿Yo? Sí. Lo decía por ti. ¿Sabes qué? En este lugar, este... Tú empezaste a hacer stand up. Fue mi primer bar gay. Y aquí empezamos también drogas y todo bien fuerte. O sea, aquí empezó todo. Todo, güey. A las dos de la mañana apagaban la luz. La ventana. Y lo que quisieras, güey. Lo que agarres. Y nadie se quejaba, ¿no? No, pues a eso. No te digo que una vez vi a una loca ahí metiéndose un tornillo por el fundillo. Pero un pinche tornillote, eso es más... Déjate, el tornillo está como escaldado. Es como un esmeril. A lo mejor le dijeron, estás bien loca, te falta un tornillo. Digo, pues ya lo encontré, dice. Pues ya. Estúpida. ¿Dónde estás? Costa Rica. Ah, entonces hablas español también. Sí, te estoy diciendo que sí. Jajaja. Jajaja. Cojo, ¿por qué me das malas incluso? Es que yo los vi, cueros, y dije, ah, inglés. O sea, pero es mi racismo. ¿Cómo están? Bienvenidos a México. ¿Cuántos años? Sí. ¿Latinos? ¿Latinos? ¿Latinos, a final de cuentas? 4, 4 años. Yo vivo aquí. A ver. ¿Ese habla inglés? Ok. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. I got pinche gringo tattoo. Next time. ¿Tu gusto? Yo Casaro. Hola, mucho gusto. Oh, wow. Oh, here we go again. Jajajaja. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto llevas en México? Yo vivo aquí por siete meses. Asylum Refugee. I'm from original Houston, Texas. But I came from Idaho. De aquí. Esa persona, tú no es frío. Oh, damn. O pinche gringo. Tú no es frío. Es all I escuchar. Me no escuchar. Pensaros. To be bagger or something different. But, you know. No. And yo... Chavos, estamos aquí con un gringuito de Austin, Texas, Las Vegas que... Que, pues... Le gusto venir a cotorrer aquí. You are from... Houston originally. I was going there. Been to every state but Oregon. All the provinces in Canada. Until I got a... Drinky, drinky... A caro charge. Dice que le gusta mucho... Que le gusta mucho la verga de México. Es lo que dice. No, no, Puerto Vallarta. Sí. ¿Tú qué opinas? But, Taxapan. No me gusta Taxapan. Tampico, San Fernando. Montana y el Doggo. Reynosa. Juarez. No me gusta Tijuana. Dos días. ¿Por qué? No, Tijuana. El donkey show. No. I didn't get it. Taxi. Aquí venimos porque... Pues hay show, ¿no? Eh... ¿Cuál show? Show de qué o qué? ¿Qué? Es un par, ¿no? Es un par, ¿no? Es un par, ¿no? ¿Qué significa entonces? ¿Algo de qué? Como que allí... ¿A mi valedor? A mi valedor, pero pues carajo, ¿no? También, ahí estamos en la fiesta. ¿Pero vienen juntos? Eh, eh, carajo. Mi mejor amigo. Pero... Chichifo. We call them. No passport. No identification. No ID. No... Nothing. Sácale la green card. A ver. Say hello. Say hello to Mexican Chichifos. Say hello. Eh. Hola Mexican Chichifos. Viva los Chichifos. Viva los Chichifos. Viva los Chichifos. 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 ¿Qué es chichifos? ¿Pornografía? No, no, no. No es siempre de esto. ¿Pero...? Pero... Me doy cuenta que la ingesta de calcio ayuda a los gays a crecer más. O sea, pinches huesotes que hacen. Sí, emulsión de Scott, pero de otro lado la toman ustedes, ¿no? Están grandototas. ¿De qué están hablando, eh? En primera, ¿quiénes son ustedes? Antes que todo, tenemos que saludar. Estamos ante el maestro, porque así se dice, el maestro. ¡Eh! ¡Ay, de puta! Es que en la noche una tiene que ponerse guapa para salir con energía. Sí, sí se ve. No, te vimos en el show. Es increíble. ¿Verdad? ¿Una cosa? ¿Y qué les pareció? Bueno, nos tenías cagados de risa. No, y controlando a esa gente. Mira, yo te lo puedo decir. Yo a los gays no los puedo controlar. Siempre me atacan en Twitter. ¿A los gays tú qué eres? ¿Yo? Pues ahí. ¿Tú qué eres? ¿Cómo es de ahí la señora? La señora. ¿Verdad que se deja la barba y todo? ¿Verdad que trae Laura? A ver, volteate ahí. ¡Uy! No, no, tímida. Ahí le enseña el culo. O sea... ¿Sabes qué es lo más pendejo que enseña el culo? Tiene su calzoncito rosa, mira. Sí. Traigo calzón rosa. ¿Tienes calzón rosa? Sí. Pues yo me venía preparado, o sea, dije... Vamos a ir a la zona rosa en un capítulo especial y necesito que esté divertido, güey. Ah, no, pues... Oye, ¿quieres saber qué? Que las experiencias que están en la zona rosa, así las más culeras, o del público, que te han gritado, todo ese pedo. Ay, pues siempre me gritan, qué guapa, qué preciosa. ¿Y la realidad? La realidad es que no, bien feo. Una vez me... Ya no llegaba al camerino, entonces me vine guapísima, preciosa, caminando por Hamburgo. Allá hay mucha prostitu... Bueno, así no intercambio de relaciones, ¿no? Y se paró un carro maravilloso, muchachos, y me dijeron... ¡Ay! Ya dije, de aquí estoy. Me dijeron, súbete. Y ahí voy, ¿no? ¡Pero un árbol, pinche orangután, culé! ¡Ay, bien feo! Es bien feo que te comparen con animales. Siendo... Siendo guapa. Siendo diosa. Siendo diosa. Digamos, no tanta. ¿Cuánta torre oración mientras se madrean en el escenario? Una vez... Una vez, sí. ¿Feo? Sí. Una muchacha. Es que luego las muchachas se ponen bien borrachas y... Y si... Tranquilo, ¿eh? Porque como yo soy una niña, pues muy decente... Pues no me metí a golpearla. ¿Has mamado en algún bar? ¿Qué? ¿Has mamado en algún bar? Pues una vez decía de Heidi. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero porque no existía el personal. ¡A un abuelito! A un abuelito. ¡A un abuelito! Que me pidió que me vi algo. ¡A ti cuando te hicí algo! A un abuelito. ¡Eh! Yo soy ningún abuelito. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo... Ay, antes es más joven que nosotros, calles. ¡Qué madriada tienes la puta, muchachos! No, ya sí, vali, verga, ya sí. La verga vale mucho, discúlpame. Sí, la verga madre. Oye, creo que... De 500 para 6,000. La chica va a entrar a su casa y nosotros aquí, no, pásale, 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 pásale a tu casa, o sea, es tu casa, bienvenida, estás en tu casa, soy tu host, es el portero, tenemos de todo, es el portero, soy el portero, tú eres la cancha de fútbol, no culero, disculpen, es bonito ver cuando se reúnen señores de la edad a cotorrear, no, o sea, señores, señoras, ¿Ves esta mano? La puedes sentir, y no ahí, no ahí, no ahí, porque no sabemos defender de repente. Oye, ¿pero qué tus personajes haces? ¿Aparte de Heidi? No, un montón, pues imagínate, generalmente nos presentamos en varios lugares, en el almacén, en el cabaretito, haciendo cabaretas drag queen, entonces cambiamos cada mes de montaje y por tanto de personaje, entonces, imagínate, llevo como... ¿Pero el más cagado qué es? ¿El Grinch? Pues, ay, de todo. Heidi, Heidi la más cagada. Hay Heidi, el Grinch. ¿En serio, si es Heidi, Heidi, Heidi? Sí, claro, güey. ¿Heidi la de las montañas? Sí, claro, güey. En Japón, Carlos... Claro, cabrón. Carlos Bieleto, Heidi en YouTube, y ahí aparece mi cuerpazo divino. ¡A la madre! Con to y borregos y todo, es la perra. Claro, sí. Se pega unos chivos, y depende del chivo. ¡Es activa! ¡Es activa, güey! Ah, pero, güey... Ah, pues, sí, pues, no sé, güey. Y se pone nervioso, ¿vale? Sí, es que cuando me hablan así, sí me desconcentro, porque la veo tan femenina, pero con esa voz... Pues, generalmente no sé por qué, mira, nosotros los gays tenemos una pinche voz cabronzota. No sé a qué te refieres. Y ustedes, y ustedes los heterosexuales están... Bienvenidos a mi programa. Oye, acabo de ver de manera muy distinta a Chabelo, güey, así de... ¿Por qué Chabelo? ¿Qué pasó, güey? Ah, no, no, sí. ¡Ay, amigo! A lo mejor es un pedo ahí medio... Medio drag. Podría draguear. Yo creo que está un poquito ronco por la que te asfixia. La, la, la... La que te asfixia. Vamos a la que te asfixia. Hola, no estamos dando fotos ahorita, una disculpa. Hola. Ay, yo sí, como yo. Ah, sí, ella sí. Somos gays. Hola, sí. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en el almacén? En el almacén, uy, pues casi, casi desde que hace mucho, como... En el 2002 empecé a dar show ahí. ¿Te tocó cuando era corto oscuro abajo? Claro. Le dicen la mercancía pasada, ¿no? Porque ya lleva chingos de años en el almacén. Babosa, pero muy exitosa. Y también yo traje las pruebas y las echas por ahí luego. A mí no me vas a estar hablando. No, 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 no. Les cuento un detalle de hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con mi hermana en el ahogo? Pues estaba trabaje y trabaje, ¿no? Y pues siguió trabajando. Mendeja. Ella luego les va a contar la historia. No. Ay, cuéntala. No ocurrieron, güey. No, no te corrieron. ¿De el almacén? Él dijo, ay, me voy a otro... Me voy a otros lugares y los otros lugares cerraron. Ah, qué pendeja. Sí, güey. Bueno, no hay pedo, no hay pedo, no. Pero conocí mucha gente. Y te vi otros personajes, algo de la Guerra de las Galaxias, güey. Claro, pues hemos hecho de... ¿Eras la Princesa Lea? No, no. Bueno, también era la Princesa Lea, pero también era la Lady Bade. Ah. Lady Bade. Ah, sí. La Shabade. Pues muy delgado, ¿no? Chewbacca. Aunque te hayas quitado... Buenas noches, oficial, buenas noches. Ay, buenas noches. Ay, la policía. Sí, no, 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 no. O sea... Ese pinche moreno que le quiere hacer a la güera. Nada que no paguemos antes, ¿eh? ¿Qué? Nada. Nada que no paguemos antes, o sea... Yo creo que ya se puso nervioso el... El... La madre, no. Sí es... Man, no te va a alcanzar el fundillo. Sí es un mujerón, güey. Vamos, ¿a él o a mí? No te va a alcanzar, va a estar brincando. Ah, vas a parecer perrito French cogiéndose a la gran Danis. ¡A ella! No, no, no. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 no. ¿Cuál gracias? Va a ver que sí puedo. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No soy ningún pinche inválido. A mí nadie me dice inválido. Con su culote. No, no es cierto. Mucho gusto y... De verdad, un honor verte trabajar. Porque si uno es actor, tiene que trabajar, hacer lo que sea. Vuelve con mi vieja. Ahora sí, ábrete a la verga, chavo. Dice, ábrete a la... Ya tomaste tus pinches imágenes. Ya, llégale, cabrón. Órale a la verga. Se pongan pinches violentos, cabrón. Vamos chupando a mi vieja. Ya voy con mi vieja. Con mi vieja... Vergota. Perdón. Y que ahorita se quita el maquillaje y es Joaquín Cosío. ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces? Sí le digo que... Hay mil baros, le doy. Por una chupadita. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Le pagarás mil baros a Joaquín Cosío por chupársela? Sí, chupadita, sí. Y a mí no me ofrecen una cena, hijo de tu puta madre. Vas a ver, perro. Te ofrezco cien baros si me consigues el número de Joaquín Cosío. ¿Eso sí se te antoja? No, no, no. No, porque todo mundo oímoso, no, muchachos. Sí, sí, todo el mundo lo oímoso. Mira, etiqueta en el Joaquín Cosío. Joaquín. Ese no es Joaquín, ese es el Erwin. Ah, bueno. No, gracias, 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 gracias. No, al final, muchachos, ya saben, estamos aquí en el almacén. Gracias, en el almacén. Todos los jueves aquí a las once de la noche y domingos también así. Donde estaba Hugo, ahí estoy yo. La única que pudo llenar mis zapatos es el maestro Violeto, la única. Oye, nos está recomendando el de los osos, ¿está chido? Claro, tú te quedarías perfecto. Eso es lo que va a ligar, cabrón. Gracias, gracias. Puede pasar la chava, si veamos. Hola. Buenas noches. Oye, por ejemplo, no sé si es homófobo. No, no querer recargarme ninguna pared, cabrón. No sé si es homófobo. No querer recargarme ninguna silla. Yo no me recargaría. Ni tú, ni tú que eres. No, no, no. No sé si es homófobo. Yo estoy caliente con un pan, lo recojo. Sí, ¿verdad? Y esa huellita solamente puede significar una cosa, que ya llegamos al bar de los osos, al mítico bar de los osos. Mítico bar de los osos, en efecto, que hay muchos tipos de osos, ¿eh? Están los osos grizzly, que son los grandotes. Están, así, grandotes, peludos, o sea, así a la verga. No mames, te cogen y te hacen inseridos. Y luego está, por ejemplo, los polares, que son ya los maduros, que están canosos. Y hay unos que se llaman lobos, que son los que están mamados, pero no están, no tienen tanta masa muscular, o sea, tanta corporal. O sea, no están tan gordos, pues. Y entonces se llaman lobos. Y hay un invento ahí, marciano, que me pasó a mí en un show, que se acerca a un güey flaquito. Le digo, ¿tú quieres una pizuricata o qué verga? No, porque estaba bien flaca. Perro mediano. Pero sí, y están por todo el mundo. Esta marca está por todo el mundo. Bueno, los osos están por todo el mundo. Sí. Y tú, ¿qué recomiendas? O sea, si de repente le dices, si vas a probar una vez, prueba de este. Este, yo probaría el lobo. ¿El lobo? El lobo, a mí lo personal, a mí cuando es el culo muy grande, sí me da mucho trabajo, pues sí, hacerle una buena chamba, así me da hueva manejarlo, entonces. Sí, me pasa, me pasa. Es como un micro, ¿no? Así, sí, es como un microbus. No, para estacionarlo, dices. No, pues muy grande que tengas el pito, cuando ves un culo te dices, señora, ¿qué hago? No, entonces sí, entonces te sientes mal, te sientes inminuto, se te baja. En cambio con un culo normal dices, ahí te va, perra, hasta que vea sangre. O caca, una de dos. Entonces, pues ya lo saben, esto es lo que se vive en las calles de la zona rosa, hasta que sangre o hasta que se cague. Este es el consejo que te doy. Hasta ver sangre o caca. O las dos. O las dos. Oye, no, pero si, o sea, no escoger nada más, no da de escoger, sino en general, ¿tú a quién recomendarías como para atascarte? O sea, como que a mí como me gustan. O sea, no nada más de los osos, sino en general. Ajá, ¿tú cómo te gustan? ¿Con cuál empezarías? A mí me gustan más los leathers, los que se visten todos de piel, pero me dan, es que a veces tienen cosas, ay, es que hoy no abrieron, pero es que luego te los coges y salen con máscaras y todo bien pedo, así de pégame. Y yo, espérate, güey, avísame. Pero sí salen con máscaras y amarradas. Y sí les gustan que les peguen, güey. Machín. Te lo juro que yo una vez me sorprendí con uno, porque hasta la silla y todo. Y nunca se le bajó el chóstomo. Nunca, nunca. Estaba excitadísimo. Y yo ahí bien cansada, güey. O sea, ay, espérate, puto. Peor que dos palos, la madriza que la acomodé. Te lo juro, yo hasta sudando estaba. Yo sí, ay, hasta la presión se me bajó. Pero sí se ve. Y aparte son de puño y todo. Es que en el colectivo LGBT de los leathers se da mucho el fisting. Doble fisting. ¿Doble? Doble, no mames, güey. Búsquenlo, YouTube. Búsquenlo, YouTube. Es doble fisting. Y que lo vayas buscando. Hay una foto tuya, güey. A la verga, porque hay una foto de doble fisting. Sí, o sea, pero sale mi cara así de... O sea, no salgo cogiendo. Nada más doble fisting y... ¿Quién pagó? ¿No es doble fisting? Sí. Oye, pero eso debe costar trabajo, ¿no? No, yo no he llegado a esas profundidades. ¿Cuál es tu récord? No, yo sí soy... Yo soy muy tragona en cuanto a pene. Mi récord son 27. Ok. ¿Al mismo tiempo? No, mames. Es un apito de 27 centímetros. Ay, pues, ¿quién soy? No, mames. No, pero 27 centímetros ya casi es un pie. Pues, pues, sí. Sí, sí, era un trozo. Sí. Sí, era un trozo. Sí, 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 sí. Pero se lo... Sí, es un tenis Nike. Sí. No, y fue en Brasil. Ah, fue en Brasil. Sí, 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 en Brasil, sí, en Brasil. ¿Ves que está el corcobado? No es un monumento, es una... Es un... Así te va a quedar el culo, hija de tu puta madre. Sí, estaba muy perro. Pero se logró como buena mexicana. Sí, y dejaste en alto el nombre de México. Sí, ya, mira. Las mujeres y las pasivas mentimos. Después de tres minutos ya no nos duele. Ya nada más es puro fingimiento. Entonces, les doy un tip. Sí, no, mames. La verdad. Sí, no, mames. Salvo si es doble fisting. No, yo en lo personal... Ah, sí son seis minutos. No lo he visto nada más en película porno. Nunca lo he visto así en vivo. Vi un fisting en vivo. Pero así doble, no mames. No creo que yo poder, güey. No creo. Ya es demasiado... No creo que me excite, pues, a lo que voy. Las mujeres también son mucho de fisting. Hay una muy famosa estrella porno, Star Brenda algo, que le ves en fisting vaginal y fisting anal al mismo tiempo. Es como un moped. Es como... Es como juguerte a el moputa. Te tocas los dedos adentro. Sí, sí. Imagínate los dedos. Chocalas desde adentro así. ¿Se conectan o vea? No, no, no. Sí, la pared. Hay una pared que sí. Y tocas, abre. Ahí sí, abre. No, sí. Grafiteada y toda la pared. No, pero sí. He visto a esa mujer con dos... Madres. Bueno, pues, este... Si usted está en su casa con su familia... Pero no todo es sexo en la zona rosa. También hay que hablar de la chingona, de la zona chingona de zona rosa. Esto era la zona artística de México antes. O sea, como 45 escritores. Había todos los bonitos caballitos. Me gustó, dijiste eso y pasó una ratota corriente. Cállate, yo estoy alérgico a la... Bueno, que... Este... Ay, acaban de... No fue una vergota porque... Ay, pero no se me van las manos chuecas. Oye, este... Me tengo una fobia a las ratas. Pero aquí había mucho, mucho arte. Mucho arte en la zona rosa. Y bueno, pues ahorita ya vale más. Ya vale más. Bueno, pero esto también es un arte. Sí, sí, el arte drag que vimos también. Y el arte de sobrevivir. Ah, sí, es un arte. Es un arte, cabrón. En un país tan difícil, ¿no? Donde nos vimos, nada más contra esquina. Ahí nos llevaban a los gays cuando nos arrestaban aquí, que salíamos con el hombre. Nos pasaban al ángel de la independencia. Y ahí nos cateaban. O nos quitaban nuestras pertenencias y todo. Donde nos vimos, enfrente. Con razón, una lagrimita rodó por tu mejilla. Y yo como era culera, gritona y escandalosa, siempre me acababan en el torito. ¿Nunca te ha llevado el torito? No, jamás. ¿Nunca? ¿A ti tampoco? A mí tampoco. Ya no es para gays, obviamente. Es para borrachos y demás cuestiones. Pero sí nos tocó... Pásale, por favor. Pásale, papito. Oso polar, ¿no? Oso polar. Nos tocó el torito, güey. Y ahí le ponen... Oso polar, mucho gusto. Oso polar. No era ni gay, pendejas. Comienzo un pescado así de oso polar. No era ni gay, estupida. Y ustedes ahí sacando del closet a la gente. Tampoco es un insulto, güey. ¡Ay, Hugo! ¿Qué es? ¿Qué es cerrado de mente? ¿Qué es homofóbico? Yo soy transfóbica, según muchas. ¿Vale, verga? Lo que digan, pero tú monedas. Pues bueno, ese fue León Puto, León o Puto con este... Vamos a caminar una calle que es lo más bi que existe en la zona rosa. Porque hay muchos gays y muchos héteros porque hay lugares de rock and roll y se mezcla todo muy chingón. Sí podemos coexistir en un mismo lado. Y después vamos a ir a los clásicos hot dogs que tienen más de 35 años. A quesadillas. Ah, quesadillas y hot dogs. Ay, no nos vamos a llenar con los quesadillitas. Vamos también a los hot dogs. Órale, vamos por allá. ¿Qué es esto? Yo creo que... Este güey se guarda el bastón aquí, ¿no? Por si... Es pantalón, güey. Es pantalón para bastón. Puedes guardar tu bastón. O sea, gracias, gracias. Sí. Mira, la verdad es que a mí me gustaban los arcoiris pero luego se los adueñaron los gays. Oye, pero mira, ese ajolotito de arcoiris ya... ¿Para aquí qué más que es? Sí, para qué. Ajotolito se llama. Ajotolito. Es un ajotolito. Son los productos que utilizamos en la marcha. Ajotolito. Es un ajotolito. Bueno, todo el año. Sí. Pero en la marcha es donde más... Ah, Love is Love, Pride. Love is Love, el Pride. Acá están los panditas, mira. A ver, es más, vamos a comprarnos una tanga, tío Robert. Te reto a que nos compremos una tanga hoy. No, no, no. ¿Para qué quiero una tanga? Una tanga, güey. Una tanga, sí o no. Que se compre una tanga. Ahí está. Hasta tu novia dijo que sí, güey. Sí. Mira, un osito gay mejor. No, una tangota. Un tangón. Me voy a comprar una tanga. A ver, soy... Gracias, mamá. Están chingonas. Yo les reto a que se compren una tanga. Sí. A ver. Anda buscando... Yo soy más bien como de huevo caidón. No sé si... Huevo ca... De huevo ca... Yo soy de huevo librezón. No sé si... Si tengan... Si tengan algo. Esos que están incompletos son más baratosos. Sí. Ese es para que ya no te lo bajes para cagar, ¿no? Supongo. Se llama Jogstrap, babosa. ¿Cómo se llama? Bueno, no. ¿Se llama Jogstrap? ¿Esto ya esté? Sí. Sí. Todavía cambia. No, sí me gustaría uno que tape culito. A ver, uno... Es que nosotros... Bueno, en la comunidad de aquí hay muchas fiestas. Es underwear que vas con la... Con ropita interior y pues muchos utilizamos esto para nada más lubricarte y vámonos. Vámonos. Eh, también esto está chido, mira. ¿Eh? Pero es como de caramelo. Güey, a que no te la... Es de las chivas. Güey. Es de las chivas. Cómpratela, cómpratela. Es de las chivas. La red del camarón, dice. Mira qué camarón agarré en la red, así de... Dos pescadores gays, así. Güey, esto es... Esto es... Es un... Palabón. Sí, hay que invertirle a la putería, ¿eh? Sí. ¡Uh, no mames! Sacos que me gustaría, güey. Ropa que me encantaría ver, güey. Sí la usaría, güey. Esta, esta, güey. Esa sí la... Esa sí la usaría, güey. No, güey. Ya... Ya encontré mi nueva tienda favorita, güey. Ay, aquí vienen poppers también. Ya tiré las vidas originales. Ay, tiré en poppers. No, no, no. Yo lo hago también. Pero, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. No te pones caliente, güey. Nada más... Ay, no te pones caliente, pendeja. Vamos a dejarlo creado en reforma y ya. Lo voy a coger el huevo. Lo voy a coger el huevo. Ah, solución al huevo caído, claro. Entonces, sí. ¿Qué? ¿Hay que olerlo? Sí, nada más una. Nada más una, eso sí. Pero duro, ojalá le... Le tomando a la huevo. Así no va a lo medio. Así va a... Medio subir el huevo. Bien, ¿no? Sientes como calientito. Lo ves, guapo. Siento... Ay, alguien métame algo, por favor. No. Me dio miedo. Y luego, ¿qué? Me pongo aquí. Yo soy activo. Yo no me puedo agachar tanto. Se me sale un huevo. Soy activo y huevón, o sea... Como anetero. Como soy anetero. Es que yo nunca he cogido esta madre porque no sé, pero... Se me antoja, no sé. Así. ¿Así? Así. No. No, yo soy bien huevón. Ahí están tus mil varos, ya gánate. A ver. Toma una verga de deber. Sí. No, sí. A ver, tío Robert, hay que hacer tú y yo una pose para que veamos... Para que se vea que... A ver, tío Robert, te cojo, güey. A ver, tío Robert. Mi padre ve esto, güey. Mi padre me va a pedir una cortesía para live, güey. No quiero que me vea cogiendo con un moreno. Oye, pero sí, la variedad de productos es inmensa. Ah, miren. Allá está. Ella es una de las procursoras icónicas del movimiento Drag en México. Es la superperra en Paz Descanse. Osvaldo. Ya, ella murió. 14 de febrero. Murió exactamente el 14. Oye, hasta ventilador gay venden. Ay, pero eso me cae gorda. Entonces... Esto, pero esta sí es hermana. Esta sí. Ay, pendeja. Pues, ¿qué es que no nos echamos aire o qué, pendeja? Mucha estúpida. Ay, tienen tazas. Tienen tazas. ¿Qué es que tomo con los... Órale. Pendeja. ¿Qué es que tomo con las manos o en jícara, pendeja? Pues, necesito mi tacita. Órale. También usan ventilador y todo. Abanico gay. ¿Abanico gay? Órale. ¿Tú utilizas cochrin? Sí. Yo nunca he podido... ¿Qué? ¿Un qué? Cochrin. ¿Qué es un cochrin? Para que se mantenga parada. Se mantenga parada la reata más tiempo. De este lado te explico. ¿A dónde me va a llevar ese llave? Miren, yo soy... Yo soy... Aquí está. Soy politécnico, entonces elegí... Soy politécnico. Y entonces elegí el guinda. Así. Wellum. Wellum. Elegí la de burro. Elegí la de burro hace rato. Sí. Ah, de los Pumas. Este es para el tío Robert. El tío. Yo les se la voy a regalar a mi amigo. Es más. Así vamos a despedir el episodio. Cada uno con su tanga. Aquí está su tanga. Felicidades, tío Robert. Te acabamos de regalar una tanga. Yo se la pago a mi amigo. No le va a quedar. No le va a quedar. No le va a quedar. Si Pumas es campeón, me la pongo. En un puro de patas. Sí. No, ¿qué tal si sí? Ya lo dijiste, pero... Ya, ya lo dijo. No, editar. Pues bandita, después de este recorrido da hambre y curiosamente nos vamos a echar un... Un perro caliente. Un perro caliente, un salchichón. Una verga en pan, ya dilo. O sea, una verga en pan con tocino. Así nos vamos a... Y queso en la cabeza. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se cierra una noche en la zona rosa con una verga en pan? Un jocho. Un jocho. Estos coches tienen 25 años, miren nada más. Él dio por el quesillo para que sientan en rigor vórtice. Y yo me acuerdo cuando no teníamos para irnos mi hermano y yo, nos veníamos aquí en chinga, comíamos un jocho y hasta cabrían el metro, güey. Aquí siempre fue... Venga en la zona rosa, consuman. ¿Podemos coexistir los pujas y los gays? ¡Eh! ¡A huevo! Gracias. ¡Aviva los gays! No todos. ¡A la verga! ¡A huevo, papito, nino! ¡Corte verde!